Amigos, son las 5.50 de la mañana, estamos en el aeropuerto, vamos rumbo a Canadá. Ya abordamos y ya nos vamos, son 4 horas y media de aquí del aeropuerto de Los Ángeles al aeropuerto de Toronto. Así que 4 horas y media para poder dormir un ratito. Y estoy aquí, inflando su collarín. Bueno pues seguimos, seguimos aquí y pues nos vemos en el videito ya que estemos allá en Toronto. Adelante la siguiente agua, además que ahorita como está el clima pues no sirve de nada subirse a la torre porque está todo a un lado. Sí. Este es el hotel en donde nos vamos a quedar, es el hotel Sheraton. Vean nada más, la cama y la vista que tenemos es esta. Allá abajo está una pista de patinaje. Esto es el centro de Toronto, Canadá. Y aquí vamos a estar durante 3 días más. Buenos días, pues así amaneció hoy aquí en Toronto. Ayer ya no les grabé casi nada porque llegamos súper cansados. Y pues hoy vamos a ir a un lugar que es como un mercadito donde venden comida, venden quesos, venden toda clase de embutidos. Entonces nos van a acompañar y aquí seguimos. Vean. Amigos, ya vamos a desayunar. Ya llegó el Uber por nosotros. Bueno, lo estamos buscando, la verdad es que no sabemos en dónde está. Nos voy a dejar para seguir buscando al Uber. Pues ya encontramos el Uber y ya nos vamos. Está frío, está muy frío. Nosotros traemos como tres capas o cuatro de ropa en suéter y en pantalones. Y traigo dos pares de calcetines y dos pares de guantes. Así que si van a venir en estas fechas a Canadá en lo que es diciembre, enero, febrero, tienen que venir bien, bien abrigados. ¿Verdad? Sí, tapados hasta las narices. Ya llegamos. Y aquí es donde vamos a desayunar. Y este es el lugar donde les mencionaba. Se llama Lawrence Market. Y aquí vamos. Aquí también ya tienen súper adornado. De Navidad, por todos lados. Como les decía, es un mercadito donde pueden encontrar frutas, verduras, capita. Miren, ya se quiere llevar para Año Nuevo su lomo. Lomo relleno. Carostel Bakery. Este es el que vamos a pedir nosotros. ¿Sí? Estuvimos aquí dos años hace y lo amamos. Yo lo recuerdo para ti. ¿Sí? ¿Lo recuerdo? No lo recuerdo. Sí. Y esta es la hora feliz. La hora en que vamos a devorar este sándwich. Esta es el sándwich tradicional de Canadá. El pie de bacon se llama. Y le pone uno, le pone mostocos así. Pues este es el famoso sándwich típico de aquí de Canadá. Trae camoncito, crocinito. Y pues vamos a desayunar. Los dejo. Oigan, ya nos acabamos el sándwich. La verdad estaba muy rico. Y ahora viene el postre. Que no me aguanté y la verdad es que me lo comí antes de grabar. Bueno, le di una mordurita. Es como un pastelito de crema. Muy rico. Pero tiene como hojaldra alrededor, ¿no? Sí, sabe. Como pastita. Una pasta hojaldrosa. Muy sabrosa. Sí. Es como una... Un relleno así de... De crema. De crema. Es como crema pastelera. Pero está muy rico. Es como caserito. Y también nos dieron otro que es de maple. Sí. Este sí no lo ha agarrado a ella. Esto nos lo regalaron. En la compra de... De la torta de jamón. De las dos tortitas de jamón. Y de una quesadilla. Ay, disculpen mi manicure. Ya me critico mi manicure del video pasado y del año pasado. Pero bueno. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? Come y come. El manchego. El manchego. Miren, ahí están... Los animalitos vivos. No le gustan. Les decía que habíamos venido hace dos años. Y busqué en los lugares más populares. Lugares para visitar aquí de Toronto. Y... Me dio... Este. Entonces, tienen que venir a visitarlos. Y vienen a visitar Toronto, Canadá. Y este es un lugar de postres. Vean. Y pues aquí está la infaltable y el mable. Mica. De Canadá. Música. 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 Pues ya salimos del lugar. Ya nos vamos. Ya oscureció. Aquí el joven feliz y contento. Panza llena. Corazón. Feliz. Y un cafecito. Música. Allá vemos la torre NC, NC Tower, que en la parte de arriba tiene un restaurante en donde se ve la ciudad. Amigos, pues ya bajamos aquí al área donde está la pista de patinaje y como les decía, alrededor venden comida, venden arbolitos de navidad, venden cosas para adornos de navidad y también venden bebidas por si quieren venir a tomar una chelita, una cervecita, un vinito. Pueden bajar aquí. Aquí estamos. ¿Qué tal? Está muy bonito, muy pechocho. De aquel lado están las letras de Toronto y este lugar en donde está la pista de patinaje es un lago, es un laguito pequeño que se vuelve pista de patinaje en estas épocas de invierno. De este lado es en donde nos estamos hospedando. Vean, este es el hotel de aquí. Este que está ahí. Ese de allí es el hotel en donde estamos nosotros. De aquel lado, del otro extremo, es en donde rentan los patines. Por si quieren venir y no tienen patines propios, pueden rentar unos allá de aquel lado. Amigos, les cuento que este mural tan bonito está hecho de puros legos. Vean nada más. Además, es como 3D porque las figuras cambian de un extremo a otro. De este lado es una figura y del otro ya cambia a otra totalmente diferente. Como Belen les estaba contando, este mural de legos que está aquí en el City Hall de Toronto está impresionante. Se llevaron 3 semanas para realizarlo. Pero no solamente eso, sino que cuenta con más de 100 mil piezas de lego. Y si las ponen todas juntas, sería 6 veces el tamaño del CN Tower. Es espectacular. Ahora, si te acercas un poquito más, vas a ver los relieves y las diferentes formas de lego que hay. Estos son los bloques. Estos son bloques. Y estos son diferentes legos. Y este es el Dundas Square de Canadá, lo que equivale al Times Square de Nueva York. Y ahí en la parte de abajo es donde se va y se toma el metro. Es el metro. El metro. Pues llegamos al mall del centro de Ontario. Se encuentra en Queen Street. Y tenemos el gigante escorvo en la Navidad en la parte de atrás de nosotros. Yo quería uno así para la casa, pero creo que tendría que tumbar el techo para que pueda entrar. Este mall tiene 3 pisos. Así que aquí se pueden volver locas comprando y comprando. Y sí, está en Queen Street, este mall, y pueden venir. De hecho, son las 10 de la noche y todavía está... Bueno, hay gente, pero ya no están abiertas las tiendas. Así que tienen que llegar antes de las 10 de la noche. Está cerrado. Está cerrado. Y bueno, creo que venimos para mañana. Y bueno, creo que venimos para mañana. Amigos, se me acabó la fila de la cámara y ahorita estoy grabando con el celular o venimos a cenar a este lugar que se llama Rappers. Rappers es un parecito donde venden pizza, cervecita, es como francés, es francés, miren aquí está el mañón, acá la pizza no se llama pizza, se llama Flamme Rocher, o sea que vamos a ver de una Flamme Rocher, Caprini, voy a ver que se nos ocurre. La hora feliz, yo pedí sopitas de cebolla, una pizza de prosciutto y otra sopita de queso con cerveza, de queso con cerveza, vean nada más, vamos a ver que tal está, les cuento que aquí hacen la cerveza también, tienen de que lado, un lugarcito donde hacen la cerveza, la cerveza, no se alcanza a ver, pero es clase, yo pedí un IPA, es de la casa. Pizza Chacales Gracias. Gracias.